No fue un accidente. Alguien intervino en el auto. Esto no es casual. No fue mi padre. Suhan, salvo Taksin Kurludag, no tengo otro enemigo. No. Muy bien. Si queremos comprobarlo, solo podremos averiguarlo de una forma. Llamaré a mi padre. Lo vamos a poner a prueba, ¿te parece? Solo dile que estás en mi auto. A ver qué te dice. Vaya qué día. Esto no puede ser. Es Suhan. Detente, es mi hija. Qué alegría. Hola. ¿Suhan? ¿Cómo estás, papá? Estoy bien. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Salí de viaje. ¿Y con quién, si se puede saber? ¿Por qué me preguntas eso? Dejaste tu auto en la panadería. Estaba preocupado. Salih me contó. Ah, volví a casa entonces. Sí. Hablamos, se mostró arrepentido y lo disculpé. Pero papá, lo único que sabía de este viaje era mi hermano. Ah, me equivoqué. Fue Korhan quien me lo contó. Hija, vas a volver pronto porque necesitamos hablar. Papá. Estoy con cesura. Hablaremos cuando regrese. Suhan. Saldremos de la ciudad en su auto. Solo por el día. No lo hagas. Por favor, no te subas. ¿Por qué? ¿Suhan? Es que ya me subí. Suhan, sal de ese auto ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Tienes que volver. Yajidi y tu hermano discutieron. ¡Obedéceme, Suhan! ¡Sál de ese auto de una vez! Suhan. ¡Suhan! Acompáñame. Tenías razón. Tenías razón, maldita sea. Tenías razón, maldita sea, maldita sea. Solo miente. Solo miente. ¡Siempre miente! ¡Siempre! ¡Solo miente! ¡Suhan! ¡Suhan! ¡Siempre miente! Miente, siempre miente. ¡Eres un mentiroso! ¡Siempre miente! Está bien, cálmate, ¿sí? Ven. ¡Siempre miente! Ya pasó, ya pasó. Respira profundo, respira. Acabamos de tener un accidente. Los paramédicos están esperando para que vayamos y nos puedan revisar. Vamos. Déjame, estoy bien. Estoy mejor que nunca. Señorita, venga a sentarse. Sí, un momento. Vamos, sí. Tranquila. Señor Daxin, señor tranquilo. Por favor, cálmese, cálmese. Señor Daxin, ¿qué le pasa? ¿Por qué me cortó el teléfono? No tengo cómo saber. ¿Estaba en el auto? ¿Y si tuvieron un accidente mientras hablaba con ella? Por favor, no piense eso. Encuentra a mi hija, encuentra a la Magbel. Está bien, está bien, está bien. Oficial, llame a una ambulancia. Reportaron otro accidente. ¿Un accidente? Mi hija, ¿mi hija está con vida? El vehículo explotó. Llamaron pidiendo ayuda hace media hora. Acudieron una patrulla y una ambulancia. ¿Qué dijiste? Hace media hora. Hace media hora. Señor Daxin, usted acaba de hablar con su hija. Lo sabía. Calma, tráele agua. Tráele agua. No sabía lo que hice. Es por eso que me llamó. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Claro. Y cuando ella habló con usted, lo confirmó. Soy un estúpido. Necesitamos una ambulancia. ¡Viene en camino! Tranquilo, señor. La ambulancia ya viene. A la manguera hidráulica se le hizo un corte. Esa al menos es mi teoría. El líquido se fue filtrando hasta que... el freno se cortó. Cálmate. Todo va a pasar. ¿Ves lo que tengo que hacer para poder abrazarte? Agradecele a mi padre. Aquí es. Si siguen por ese camino, encontrarán el hotel. Se lo agradezco. Con cuidado. Muchas gracias. Fueron muy amables. No es nada, señor. Fue un feo accidente que estén bien. No se preocupe. Lo estaremos. Quedamos en contacto. Tú ya tienes mi teléfono. De acuerdo. Ya lo tengo. Lo revisaré, pero tal como le dije, la manguera hidráulica fue manipulada por alguien. Estoy seguro. Sí, sí, entiendo. Hablamos luego. Es el tercero. Primero el fuego, luego te disparan. Y ahora este accidente. Todavía me quedan seis vidas, no te preocupes. Ah, y esto también era parte de mi plan. Bienvenidos. Adelante. Gracias. No estoy de humor para bromas, Azur. Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué se les ofrece? Lamentablemente no tenemos una reservación, pero tuvimos un accidente muy cerca de aquí. Sí, lo lamento. ¿Puedo ofrecerles ayuda? Sí. Queremos una habitación. Está bien. Aún tenemos disponibles. Entonces, una habitación. Dos. Relájate. Tenemos dos habitaciones en el segundo piso. Se las asignaré. Está bien, te lo agradezco. Muy amable. ¿Desean ser examinados por el médico del hotel? No, no. Tranquilo, estamos bien. No se preocupen. Excelente. ¿Sus identificaciones? Claro. Gracias. ¿Hay alguna tienda para comprar ropa dentro del hotel? Sí, claro. Tenemos una tienda en el primer subterráneo junto al spa. Y si gusta, también encontrará algunas pequeñas tiendas en la calle posterior al hotel. Gracias. Eh, cargo todo a su cuenta, señor. Eh, sí, sí, por supuesto. ¿Será solo por una noche? Por ahora sí. Una noche. Suhan, el universo nos quiere dar una señal. Me quemé y me recuperé. Me dispararon y fui al hospital. Luego de eso merecemos un descanso. ¿No te parece? Está alejado de todo, Suhan. Es perfecto. Incluso tiene un spa. Suena bien, pero no estoy de ánimo, Susur. Yo me encargaré de eso, no te preocupes. El hotel dispone de saunas, sala de masajes y una piscina temperada para que puedan relajarse. Lo usaremos todos, ya verá. Que tengan una gran estadía. Se lo agradezco. Muchas gracias, suerte. Igualmente. Muy bien. Compraremos un traje de baño en la tienda. Tengo sueño. Olvídalo, no permitiré que te encierres. No te dejaré sola y está absolutamente prohibido que llores. Este día es nuestro y lo disfrutaremos. Vamos a ver tu habitación. Es mejor de lo que creí. Es linda. Tal vez mi padre se escondió en alguna parte. ¿Por qué no buscas detrás de la cortina o dentro del clóset? Yo intento olvidar a tu padre, pero tú me lo recuerdas. Suhan, por favor, relájate. No puedo entender cómo pudo ser algo como eso. Es obvio. No pensó que estarías en el auto. Se lo debe estar comiendo la culpa por dar esa orden. Me pregunto quién lo hizo. Suhan. Solo olvídalo. ¿Sí? ¿Crees que fue Salih? Tal vez por eso te llamó. Puede ser. Pero el otro día mi padre lo despidió. Perfectamente pudo hacer un montaje, Suhan. Él y tu padre comparten muchísimos secretos. ¿Cómo sabes si esa discusión entre ellos no fue parte de su plan? Dime. ¿Qué? No puedo aceptarlo. Es que... Mi padre no pudo ser capaz de hacer algo tan horrible. Suhan, quiero pedirte algo. Solo una cosa. Confía en mí. Dice, no confíes ni en tu sombra. ¿A cuánta verdad? Te pido que confíes en mí, es importante. Quiero que... Que sepas que no importa lo que pase, nunca sería capaz de hacerte daño. No lo olvides. Tenlo siempre en mente. Ahora iré a mi habitación. Y ni se te ocurra acostarte a dormir. Porque volveré y te sacaré de la cama, créeme. Ya sabes que siempre cumplo mi palabra. Antes de cenar, podríamos ir por un masaje, ¿te parece? De hecho, no me vendría mal un masaje. Bien. Prepárate. ¿Cesur? Vaya detective. Casi me muero al ver el auto incendiado, Cesur. Se quemó completamente. Desafortunadamente así fue. Hablemos adentro, ven. Puedes grabar con esto. Gracias. ¿Cesur? ¿Cesur? Y tampoco digas a nadie dónde estamos. ¿Algo te asusta? Claro. Tengo miedo porque estás conmigo. No tengas miedo. Precisamente por estar conmigo estarás bien. Mi padre no te puede hacer nada. Entonces nunca me dejes. Pobre de ti que te vayas a dormir. No, no. Bajaré en diez minutos. Es mejor que te vayas. ¿Estás seguro de esto, Cesur? ¿Me lo estás preguntando en serio? He querido hacer esto por muchos años, Rifat. Temo que termines herido. Ya no tengo opción. Tranquilo, tengo todo bajo control. Ahora vete. No, no, Rifat. Por ahí no. Es mejor que uses la escalera. Espera, espera. No te olvides de cuidar a mi madre. Me encargaré. Te veo luego. Hola. Hola. Habla, Cesur. Corludag ya no es una zona segura, como puedes ver. ¿Qué quieres? ¿Estás feliz porque arruiné tu plan? Estoy vivo, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Y ahora me debes la vida de tu querida Suhan. ¡Aléjate de ella! Oh, ya es muy tarde. Muy tarde. Ella poco a poco comienza a darse cuenta de la porquería de padre que tiene. Voy a matarte, lo sabes, ¿verdad? Cuando salgan a la luz, tus crímenes van a escupirte en la cara. Te mataré, juro que voy a matarte. Muchas gracias. Muchas gracias por amenazarme de muerte dos veces. Te informo que estoy grabando esta conversación. ¿Tú qué? ¿Eres, eres, eres un desgraciado sinvergüenza? Como dicen, ojo por ojo, decidí usar tus mismas armas, todo lo que le has hecho a tus víctimas. Eso es lo que yo te haré, y será peor. Ah, y una cosa más. Tu hija Suhan está conmigo ahora. Y te juro que te mataré. Ahora tengo evidencias que entregaré al fiscal lo más pronto posible. Y si te atreves... una vez más a lastimarme... o si hieres a mi familia... entonces, debo decirte que será la policía la que irá por ti. Solo eres un mentiroso. Eres un desgraciado. ¿Cómo puede existir alguien tan infame? Eres un maldito sinvergüenza. Te describiste muy bien. Ha sido todo un gusto. Taksín Corludar. ¡Analet! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Calma, calma. Aún te necesito con vida. Respira, respira. Hasta luego. Llame ahora al doctor, rápido. Taksín, ¿estás bien? No sé yo. Vamos a ver. Sonido. ¿Qué pasa? ¡Oh! As geneticistas en su konkuren y garantía, Ent säga que sí o se puede existir? El problema es el problema, Con la una situación en el caso sinus. Eu sé que son Raúl y fallos. ¡Gracias!